Tuvimos mucha gente desde temprano ya. ¿Cuál es el balance de la gente? ¿Cuánta cantidad vino más o menos? Y estimamos aproximadamente que el ingreso fue de 800 personas, más o menos. Bueno, con un estricto protocolo también, ¿no? Sí, un estricto protocolo pidiendo el distanciamiento social, midiendo la temperatura en el ingreso, poniendo alcohol en las manos y desinfectando acá el hall central constantemente. ¿Cuánto tiempo pueden estar acá los familiares? Pedimos que el ingreso sea de 60 minutos. Las personas que ingresan tienen que ser de 3 personas por familiar fallecido. ¿Cómo están para los próximos días ya el cementerio acá de Posadas? Estuvimos todas estas semanas trabajando con todo lo que sea el mantenimiento, así que tratando de ver cómo seguimos en el orden y la limpieza. ¿A partir de mañana, en qué horario también se podrán venir a hacer las visitas? El horario va a ser de 9 y 16, de lunes a lunes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!